Si bailas conmigo, tan solo bailas conmigo Corazón con corazón, que quiera soñar buen amor Para toda la vida Si bailas conmigo, tan solo bailas conmigo Si no tienes respiración, si no tienes corazón Que te siga en mi voz Si bailas conmigo, tan solo bailas conmigo O que te siga en mi voz Si bailas conmigo, tan solo bailas conmigo Si bailas conmigo, tan solo bailas conmigo Que solo me lo sé, que solo me lo adquiero Dallándolo, que solo me lo sé Que solo me lo sé, que solo me lo adquiero Que solo me lo adquiero Que baila corrido Que solo me lo adquiero Conocido por el sonde Que nosotras volvamos a llevar toda la vida Si tú bailas conmigo No solo bailas conmigo Tienes tu silencio Tienes tu corazón Que te sientas en mi modo Si tú bailas conmigo Que te vayas conmigo Que te vayas conmigo Que te vayas conmigo Que te vayas conmigo